¡Guau! ¡Esto sí que es muy alto! ¡La escalera, Divertocito! ¡Me atoré! ¡Divertocito, vuelve aquí a ayudarme! Qué desconsiderado. Se olvidó por completo de mí. ¡Penic! ¿Cómo llegaste allá? ¡La escalera! ¡Se cayó y quedé aquí! ¡Necesito ayuda! Sí, claro. Pero deberíamos dejarte ahí arriba. ¡Armoniosita! Sí, es cierto. Tiene razón. Yo ignoré a Gruñosito cuando él me necesitaba. Lo siento mucho. Disculpa aceptada. Y ahora, ¿cómo te bajamos? ¡Mira! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Tus uñas son un desastre, generosita! ¡Me estás lastimando! ¡Conrad! ¿Puedes subir esto? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ahora ayudaremos a Gruñosito. ¡Monstrito! ¿Dónde estás? ¿Qué quieren saber? ¿Y tú qué crees? ¿Acaso no tienen que ir a ensayar para el show? De eso queremos hablarte. ¿Qué le hiciste a la voz de Armoniosita? ¿Qué? Pero yo no le hice nada. Le pusiste algo al Rociador de Armoniosita para que perdiera la voz y arruinar el show. ¿Y por qué yo haría algo como eso? ¿Por qué tú siempre lo arruinas todo? No. Solo quiero mejorarlo. Todo lo que hago es divertido y gracioso y entretenido. Los ositos cariñositos no piensan como tú. Bueno, creo que a ellos les falta un poco de humor. Pero el humor es bueno solo cuando causa gracia. Sí, lo sé. Pero no por eso arruinaría su show. Yo quiero... participar. Pequeño conejito. Sí, yo lo encontré. ¿A dónde? Pues fue justo cuando te lo saqué. Estarán muy molestos conmigo. Bueno, tomaste mi ala delta. Y también mi comida. Destruiste todo mi jardín. Y te llevaste a conejito. Pues sí, estamos enojados. Estar molestos agota la energía positiva. Y eso es negativo. Es por eso que todos nos sentimos así. Incluyéndome a mí. Yo siempre me molesto con las personas. ¿Por eso causaste tantos problemas? ¿Porque estabas molesto? Yo siempre hago cosas malas cuando estoy así. Y luego los demás se enojan conmigo. Y, naturalmente, yo me enojo con ellos. Y la historia se repite. ¿Y cuál es tu excusa? No, no la tengo. Solo por diversión. Tiene razón. Fue divertido. Pero me comporté realmente mal. Y de veras lo siento mucho. ¡Tiernosito! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No estabas en las Oso Bermudas? Sí, de vacaciones. Lo estaba, pero presentí que me necesitaban. Así es. Pero ahora ya no. Y creo que nunca lo hicimos. Eso es cierto, sí. Pero invitaron a un niño cuando yo no estaba. ¡Fue Monstrito! Sé lo que hizo Monstrito. Pero si hubieran seguido mis instrucciones, nada de todo esto hubiera ocurrido. ¡Discúlpanos! ¿Sabías que estás en la ciudad de la alegría? ¿Cierto, Joy? ¿Qué? ¿Triste? Sí. Y espero que no hayas venido a alegrarme. ¿Yo? No. Ya hay aquí una osita que se encarga de eso. ¡Gruñosito! ¿Y por qué estás aquí? Vine a decirte que es triste que tu amiga se haya ido. ¿Lo crees? Sí. Ella era tu mejor amiga, ¿no? Así es. ¿Y eso te hacía feliz? Mucho. ¡Harmoniosita! ¿Qué es lo que haces? Oh, discúlpenme. Solo estaba grabando mi video musical. Sigan con su charla. Yo seré invisible. Como te venía diciendo, estar feliz es genial, supongo, si te hace bien. ¡Claro que sí! Pero ella se fue y te sientes triste. Y sentirse así es feo. Y eso es lo malo de estar feliz. ¿Entonces estar feliz es malo? Bueno, porque sabes que eso se terminará y estarás triste. Cierto. Si volverás a estar triste luego de estar feliz, ¿por qué no olvidar la alegría y estar triste? ¡Exacto! Me alegra mucho que lo entiendas. Y a mí encontrar a alguien que al fin me entiende. ¡Ah! 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 Mira, Joy. Es una osita invisible. Sion. Ositos. ¿Entonces cancelaremos el show? Sí. Eso haremos. ¿Y qué tal si alguien reemplaza a Moniosita? Pero ella es la única que sabe la canción. No es así. Porque Phoebe también. ¿Qué? ¿Que cante frente al público? ¿Con todos ustedes mirando? No. No lo haré. Oh. Relájate, niña. Imagina que el público se ve gracioso. Como... Como si estuvieran cubiertos de miel. La miel. No te preocupes, Phoebe. Solo recuerda que todos te estaremos aclamando. ¡Sí! ¡Eso hago yo! ¡Brindo alegría para ti! Ah... No lo sé. Bueno, no sé si esto ayudará. Pero a mis aves no les gusta actuar solas. Se sienten bien solo cuando las demás las acompañan. ¡Generosita! ¡Eso es! ¡Guau! Gruñosito come demasiado. ¡Miren lo que hace! ¿Bromeas? Para él esto es solo un bocadillo. Grosellos. Oh, vaya. Creo que eso significa que Gruñosito es el ganador otra vez. ¡Sí! ¡Sí! Y Libertocito se tragó su orgullo. Quiero felicitar al ganador del día de hoy. ¿Y Gruñosito? Mmm... Sigue ahí. Continúo comiendo. Lo siento, Citos. Creo que me dejé llevar por esto de la competencia y terminé haciendo el ridículo. Alegrosita, quiero regalarte esto. Trabajaste mucho entrenándome y después de ganar me convertí en un oso engreído. Tú eres la que merece esto. ¡Gracias! ¡De verdad soy la mejor entrenadora que existe! ¿No es cierto? ¿Qué? ¡Estaba bromeando! ¿Abrazo? ¡Fantástico! Y también me disculpo contigo, Zack. Eres un ganador de verdad y sin embargo eres muy humilde. ¿Cómo lo haces? Solo intento recordar que aunque ganar es fantástico, lo mejor es intentar divertirse. Bueno, prometo no volver a aprovecharme de mis amigos. Y de su generosidad, su amabilidad, su compañerismo o su buena suerte. ¡Oye, suerte osito! ¿Alguien acaba de decirme algo? ¿Ves a esas aves? Deben aprender a volar. Tenemos que ayudarlas. ¿Y cómo? Bien. Observa. Ahora pueden aletear por su cuenta. ¡Cool! ¡Jamás los vi antes! Los gorriones brillosos viven en Quierenme Mucho. Y este año, maravillosamente, todas las aves nacieron al mismo tiempo. ¿Y todos tienen que aprender a volar hoy? ¡Sí! ¡Bien, entonces hagámoslo! ¡Vamos! 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 Pero tienen sus recuerdos de estar juntos y quieren hacer nuevos amigos. ¡Vamos! ¿Quieres ayudarme? ¿Lista? ¡Lista! Joey, ¿ahora qué tal un té con gadgets con una... amiga? ¡Me encantaría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!